¿Sabías que el oso perezoso en realidad no es un verdadero oso? Y solo habitan en las albas tropicales de América Central y del Sur, en países como Panamá, Costa Rica, Colombia, Brasil, Surinam y Venezuela. En esta oportunidad tuve la suerte de verlo tratando de llegar al vivo, probablemente para tomar agua, pero sus cálculos le fallaron y quedó bastante largo del vivo, pero quedó perfecto para hacerle unas fotos. Una característica que llama mucho la atención a las personas es su cara como si estuviera sonriendo o su expresión de la cara como si estuviera muy tranquilo. En Costa Rica son bastante comunes los encuentros con estos animalitos, así que deja tu comentario si has tenido alguno de ellos.